El Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Es un hijo poco reconocido del Plan Colombia Hace parte de los acuerdos de fortalecimiento a la fuerza pública colombiana Y como tal, tiene la idea de fortalecer la labor de policía Para el control y garantía de las manifestaciones públicas No solo de la protesta, sino de toda manifestación pública El ESMAD, desde su nacimiento hasta ahora Se ha convertido quizás en la cara más visible de la represión policial ¡Gracias!